Este video está patrocinado por TinoShadowRidewood Con esta aplicación tú vas a poder solucionar cualquier problema que tengas en tu dispositivo iOS ¿Y qué crees? Con un solo clic ¿Qué onda compañeros? Les habla Tico de Ticolo Y hoy les voy a compartir una super app que les va a encantar No es la primera que comparto, aquí arribita en la i pueden encontrar las que yo ya hice, las que compartí Y si quieren ver las nuevas que yo suba, pues suscríbanse al canal Porque no se van a arrepentir, van a encontrar muchísimo material muy bueno y no solamente aplicaciones ¿Vale? Así que vamos a comenzar la aplicación, van a poder descargarla en el link que yo les dejo aquí en la descripción Para que no tengan que buscarla ni nada y sea rápido Bueno, esta aplicación nosotros vamos a usarla para poder disfrutar de música offline sin necesidad de pagar ni nada Aquí tenemos por ejemplo un buscador en la cual pues yo lo estoy usando para... Aquí encontré una canción que me gusta Tocamos, bueno, tocamos para ver si es la canción que nos gusta Si es, aquí de nuevo tenemos un botón Es muy simple de usar esta aplicación Y se descargan las canciones muy rápido Ya que se descargó la canción, nos vamos, si queremos crear una playlist Presionamos este botón, seleccionamos la canción y la añadimos a la playlist Como pueden ver, aquí tenemos mi lista, bueno en este caso yo la que hice para el gym Y aquí agrego esta canción que acabo de descargar Es súper fácil de usar esta aplicación, creo que hasta un niño la usa Y como pueden ver aquí en el centro de control también nos sale la reproducción Igual en la pantalla de bloqueo, vale, ahorita les voy a mostrar un poquito Y aquí yo creo que cualquier canción que busquen la van a encontrar Hasta ahora yo las que he buscado, que traté de buscar alguna difícil Al principio las encontré Entonces aquí vamos a encontrar la mayoría de todas las canciones, vale Por ejemplo aquí la moda, busco Y como pueden ver aquí están casi todas las canciones de Bad Bunny Entonces ahí pueden buscar cualquier canción que quieran Y ya se van a ahorrar de pagar Apple Music o Spotify o no sé, vale Lo que ustedes quieran Pero bueno, aquí ustedes van a poder descargar la canción sin ningún problema Descargarla, crear una playlist y demás Así que bueno, estoy seguro que esta aplicación les va a encantar Y también los invito a que chequen las otras que yo ya subí Porque estoy seguro que también les van a encantar Aquí nosotros podemos poner el número de descargas simultáneas que queramos Y demás Pero bueno, ahora sí, yo me voy Soy Tico de Tico Y espero les guste mucho este video Espero que le den me gusta Y de mi parte es todo Nos vemos en el próximo video Saludos, que estén bien Nos vemos Chau